Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video Bueno, iniciamos con el baile de la tic tac Estaba acabando de hablar en el tic tac Dale, dale, ¿quiere ver? Si, mi amor, ¿cómo hace el tic tac? ¿Cómo es? Es que ya me da pena Bueno, miren pues La primera vez cuando probamos de la comida Es cierto No, varias veces que habrá No sé como cocino yo No, bien, bien Cocina rico La otra vez nos regaló aña Vicenta Carne asada Saldo de res Primero asada Asado, asado Después nos dio Caldo de res El caldo estaba rico Yo ya he probado varias veces la comida Aña Vicenta La otra vez hizo un caldo de De coño Allá donde... ¿Se acuerda a dónde? No La novia de Tomás Jajaja ¿Cómo va? Ahí me gusta de comer También Ah, allá De Conquista Ah Pues Tomás que al fin ¿Qué pasó? No No Esta florecita dos años Solo sí decía que esta florecita no estaba fácil Solo sí decía Y las palabras no las quitaban Y ya no Te aburriste primero y todo Y ya aburriste primero y ya no ganó Te ganó un bingo mejor Así es que se cree Pues sí Hay más forne Hay más bonitas que hay ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Ah, porque es muy ballena Para ver La ballena Está gordita Vaya no lo vas a mantener mucho ya Ya estaba gorda ¿A qué se debe esta comidita para doña Vicenta? ¿O normal? ¿Qué hizo usted? Normal Lo que pasa es que ahora es un fin de semana Es un pollito así Bien hechito No, yo es mi cumpleaños Aquí está suya Ah, gracias doña Vicenta ¿No será mucho? ¿No será mucho? No hombre Es que mire pues ¿Entonces lo pongo? Yo desayuné ¿Así? Y si voy a comer pero poquito Pero mire pues ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo voy a dejar Lo puedo dejar no limpiar Mi pescado dejar la comida No, pero si no se lo pongo Todos se lo tienen que comer aquí No, eso no Porque madrina es el que uno De un poquito mejor En queña Vicente ya da bastante Para que se llene uno Sí, lo que pasa es que como yo Hace como dos horas Vamos a ver que desayuné Ah, yo sé Y es pescado jugar la comida y desayuné No, porque otro día uno la desea Ajá Gracias, señora Vicente Ahí está Ahí está A mí el guisado no me gusta No No ¿Y por qué? No sé por qué No, no me gusta A mí solo me gusta Solo el caldo de pollo Solo eso y el caldo de res ¿Vas a tocar? Pero yo recuerdo que hay alguna persona de aquí que no come pollo Yo Tomás No come pollo Pollo ¿Entonces? No No, no me gusta No ¿Y el caldo de gallina? Tampoco ¿De res? Ah, sí De gallina chévere no te gusta Y de gallina chévere es rico Pero mire que no le gusta Es cierto, doña Vicente, que a Tomás no le gusta No, no le gusta el pollo ¿Y la madera, doña Vicente? Fueron a tres limón para hacer chile, machucar chile y no han venido Ah Una vez a quedarse o no ¿Es a hacer limón fue? A hacer limón A hacer limón Me fueron hasta el norte, porque hace que no me conviene ¿Verdad? Sí Entonces pues Ahí tendríamos a las papás en el río ¿Está bueno o no está bueno? Está rico Está rico Mira, me encanta cocina, delicioso Yo sí No me trabo Ay, ya me pegué Sí Ay, ya me pegué Ay, ya me pegué Señora Vicente, cocina rico porque tu comida está bien rica No, señora Vicente, callate, bro Sí Gracias, Tomás Yo acabo poniéndome en medio el comedor, pero lo tomo Hola Ah, bien, doña Ah Le compran, la gente le compra Me compran porque uno pone sabor la comida Pero mire, poña Vicente Usted pone un comedor Y si no, no lo vende, me lo come Pues sí Escúchalo, te lo voy a decir A usted no le conviene poner comedor ¿Por qué? ¿Por los patos o qué? No lo hace eso Perdón Ajá Míreme No le queda tiempo Ah, no Tengo que salir a grabar Si usted pone un comedor, tiene que dejar de trabajar Ajá Y para poder hacer el comedor Para poder... Pero si usted pone a alguien No le van a dar el mismo sazón que usted le da No No lo hacen igual No lo hacen igual Aunque usted le diga Esto va aquí, esto, esto y esto No sale igual No sale igual Porque cada quien tiene su propio sazón Para no correr muy lejos Yo me da cuenta ahí en el Tai Ho Cuando los empleados hacen el arroz no lo pueden hacer bien Pero cuando lo hacen José el mero dueño Sí Sí Sí, porque la sal yo así la tiro Ajá Y cae espolvoreada ¿Usted? Sí Yo la tiro la sal así Sí, la tiro así Eh, mira Puro sal Sí, sal hace buenos arroces don José El mero dueño Sí, mira Vos te echas la sal Toda la sal aquí sí Toda la sal te cae aquí, ven Y esta de aquí ven Revira así Cae pierce La sal Yo compro pasteles y tal Sale Esplayada ¿Vos tomás una grieta? Tomás no comía Sí, sí, sí Yo me sorprendo que tomás ¿Vos comés? Porque mirá todo Delgado te estás poniendo ya Estás triste porque ¿Por qué estás triste fue Tomás? Se empachó Pasé unos días que no comí ¿Por qué? Por la chave ¿Ah? Por la chave No, que para que O por alguna chica Estaba empachado No sé, no comía Ah, pues por eso Por la chave Que está triste No, dice No Por la chave Estaba triste ¿Y tu otra novia Que tenías? Ya no tuvo comunicación Ni nada Nada Buenas 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 Ahorita no No tenemos su papón No pasa el otro mes ¿Qué? Tomás No tenemos como pagar ¿Qué? 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 Mi amor Yo vine aquí porque Ustedes ayunan estoy Ya me vienen a fregar otra vuelta Sí, lo que pasa es que yo tengo hambre Quiero que usted me regalen un poco de comida ¿No tiene su mujer porque le de comida? Sí, pero ahorita no hay comida Tengo bastante, me rojo mis pobres primos ¿Y de verdad estás enamorada de la Vicente? Sí Sí, yo ya le dije Se le confesó Te gusta la Vicente Pero mira ¿Crees que puede? No Con la comida que le da a Vicente Está conforme ¿Vos trabajas y le traes? ¿Y que comas eso? Sí Tampoco Esa comida fue el dinero que le di Para que le vine No seas mentiroso porque en mi voz No le dijo eso Mira Gertz ¿Ya viste? No te dijo nada Yo le di ahí el dinero Allá Yo deseo de eso Pero Así que yo no le digo nada Tampoco no me cruza agua por la cara Es sangre ¿Deme comida? Tiene sentimiento ¿Y su mujer que tiene pues? ¿Por qué no le da hartazón? Deme comida Tengo hambre Shhh Yo no estoy dando comida Solo mi marido puede dar comida ¿No a usted? Shhh Mírmela acá Vaya estoy comiendo un poco No hombre no Arroz con chile lo voy a tirar en la cara Ella tiene chile Ella si tiene chile No va a ser mal Si quieres darle comida en tu casero Va Si mi amor ¿Cómo dijiste? Si quieres darle comida en tu casero Vaya está bien Para que te duela Lo viste Lo viste Gertz Ay me escuches Si Hasta muy poquito de agua me regalan también porque ¿Por qué no quiere que te bañes de una vez? No hombre hay agua para tomar Ay si va a ser mi cuñado Ay no Ay no Ahí está mira Gracias De ahí poco a poco están cubriendo las babocadas ya Va Ya veo Gracias mi amor Pero no me toca pues porque a mi no me gusta que me eche el brazo encima Ya Siempre arisquita pero ahí vamos Toca a poco Ay no Me llama el quebrado en mi brazo Para que aprenda a ser hombre Mi amor Mi amor y no tiene un banco para que me sienta Ay banco ¿Vas a entrarse en la calle a comerle? Para que me mire la gente que estoy comiendo Porque el banco ya parada está comiendo No coma la paz Ajá Banco dice ¿No crees que los caballos comen parados? Mi amor no me regalan su cuchara A mi también me están diciendo Estoy parado Hasta yo también estoy parado Siempre disculpen a mi pero como ustedes andan De que yo a eso le estoy tirando Vos Titi si le pones la lente a ella me sienta como se mirará Se mira guapísima yo ¿Vas a la lente a ella? No Bueno yo quiero ver No yo quiero ver Vaya Dios Póngaselo con ahí Va que se la mata con eso Vaya Dios Póngaselo Quiere ver donde la mira Quiere ver donde la mira a ella me sienta Abre un lado el fleco Jajaja Bien bonita No La barra no Saca Diego No Aca el burro no hay transparente A puchita Siempre Se mira bonita Se acaba No se acaba No 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 Ese me costó 50 Pesade chico Que me lo van a quebrar Eso no me lo va a dar al pisto que es lo que me costó mi tiente Pagarte miedo tuyo Vaya Dios No pago nada Toma, Martita. Te dio la cuchara, la chelta. Sí, me la regaló. Yo no la pasé. No seas mentiroso. Saber que él se lo dio. Lo que pasa es que como estaba oscuro, usted por eso no vio cuando se la pasó. El Eliseo, güey. Ah, el guapo. Ahí está el video. Ah, soy yo. Están separados, están comiendo. Yo vine aquí para mí. Para que estén bien a gusto, van a sentarse la orilla de la cama. Mira, para la Gerson. Ah, la Gerson. Vamos a ganar con él. Va. Comer porque ella sabe que ahorra. Mira. Comer mejor que comer. Vamos a comer al pie de la cama con él. Ah, mira. Dos mujeres también. Su mareo y su tata. Y sienta así. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No porque tiene su mujer. Ah, bueno. ¿Y qué va a hacer? Los dos tenemos ganas al mismo rato. Ah, la ché. Pero no me decís que ella no te va a dar nada. No, mejor coman. Porque les va a hacer más. Bueno, buen provecho para todos. Gracias, provecho. Y que abunda el frijol y que abunda el maíz. El arroz. Pero sin... Sin estar peleando, va. Gracias, la Vicenta. Gracias. Así dijeron a la Marta que abunda el frijol y el maíz. Tiene dos tareas de frijol, tío. De riesgo. Dos tareas. Bueno, nos despedimos contigo. Mi amor, adiós. Igual. No, no, no.